Hola, buenos días, Alu. Hola, muchachos, ¿cómo están? Bien, mi viejo, ¿tú cómo estáis? Bien. ¿Tu nombre? En un grano de arroz. Cristian. Cristian. Oye, yo lo estaba escuchando desde las 7 y estaban hablando de los hits del 2000, algo así. Claro, claro. A ver, si no sé, yo me perdió el tremendo que hice una diligencia, pero lo que pasa es que ya está el cumpleaños de mi hijo, que nació en el 2000. ¿Ya? ¿Y qué sonaba en ese momento? Y me acuerdo cuando él cumplió un año, él lo que bailaba, bailaba Chayán, la canción Salomé. Y él hoy día se va a dedicar al baile, al teatro. ¿En serio? En serio, entonces, a mí cuando escucho esa canción, me viene toda la ternura de tener a mi hijo chico hoy día con 18 años. ¡Guau! Entonces, siempre pueden poner un pedacito para recordar cuando bailaba y se paraba ahí como Chayán. Hoy día es un minazo, compadre, así que va a costar muy poco ser como Chayán. Disculpa, ¿él va a bailar los martes en la noche? Él quiere ser stripper. ¡Guau! ¡Ah, la dura! ¡Qué grande! El colegio baila de todo, baila de folclor, de todo. Entonces, para mí es un orgullo que el cabrón haya seguido lo que siempre le gustó. Yo soy pelotero y él nunca pescó la pelota. Ninguno de mis hijos. Imagínate. ¿Pero qué te parece que tu hijo sea stripper? ¿Algo que no imaginaste antes como bandera soltero? No, para nada. Pero, gracias a Dios, tuvimos una buena mezcla. Me hicieron una rubia de ojos verdes y un moreno. El cabrón se leó un moreno, ojos verdes, compadre, que te lo acuesto. Pero en el hecho que sea un hombre codiciado en su oficio, ¿qué te parece? Bien, bien. Mira, yo hago lo que me gusta. Que él haga lo que le gusta, me parece súper bien. Que eso súper lo hable como papá a mi viejo. Además, yo creo que va a ser una etapa nomás, que no creo que se diga eso. Sí, claro, pero igual. A ver, ahí estáis dejando ver, porque sigue nomás, no pongáis film. Claro, solo se dan cuenta, no sé, el día de mañana tendrá hijos, sabrá que mejor no le hagas que hacer la lucha y tendrá otra perspectiva. O a lo mejor le va a la raja. O a lo mejor le dago. O a lo mejor el nuevo Power Pereira. ¿Cómo sabés? El Power Peralta. A lo mejor con la herramienta se defiende. Por eso, Power Pereira, porque Peralta ya está, por eso. Ah, bueno, sí, pero de herramienta viene de fábrica, así que... ¡Ah, ya, ya! Es pelito. Atención, chicas, atención, chicas, por favor, no arañar ni agarrar, porque ahora se viene en su cumpleaños número dieciocho, ¿cómo se llama? Don Gabriel Troncoso. ¡Gabriel Troncoso! Ahí está moviendo el troncoso. El Gabo. ¡Gabo! Yo como lo puedo escuchar por la radio, parece que sonó Salomé de fondo y se lo agradezco. Sonó, pues. Y aquí está Chayán de nuevo. Bueno. A ustedes, pues. Es el que se para el lento para cuando se sacan la ropa. ¡Claro! El rápido y después el lento, tu hijo ya te lo ha contado. Por lo que nos han dicho. Por lo que nos han dicho y por ahí dos memes salen cosas así. ¡Claro! ¿Qué amigo? Canciones como esta o Belleza de Mujer de... Ahí, mira. ¡Ah! No, hoy día es Choca, Choca. Choca, Choca. Tu piraña soy yo. Muy bien. Chao, compadre. Chao, mi viejo. Dale, Cristian. Felicidades. Un abrazo. El día me toca el carrete de los cabros. Así que voy a dormir. Como la buena. Vamos, Morandé con compañía. Pásalo bonito. Chao, compañero. Adiós. Que estén bien. Chao. En mi proa tu nombre va.